Fueron etapas que se fueron dando teniendo en cuenta que es un hospital que está funcionando y a la vez se fueron haciendo estas obras. Bueno, sé que es dificultoso, pero bueno, cada vez agregándole algunos servicios más y modernizando lo que era el viejo servicio que teníamos en el hospital. Así que un paso importante. Estuvimos viendo la terapia intensiva, que era una necesidad también en la localidad, que se está construyendo todo el servicio, así que es muy lindo. Justamente decía que se afianza este nosocomio como centro de la región. No, yo creo que brinda servicios en la región, no es en Desmedro ni un otro. Tenemos muy buena infraestructura hospitalaria en Virazoro, tenemos buena infraestructura hospitalaria en Santo Tomé, inauguramos hace poco en Colonia Lievic todo lo que es los nuevos servicios. También inauguramos hace poco tiempo acá cerca, en la localidad. Creo que es fortalecer y dotar a cada hospital de dotarle más servicios. Ahí en Loreto nos habíamos comprometido en su momento a hacer un nuevo hospital, también lo hicimos. Bueno, seguir trabajando para mejorar. Vale también recordar una fecha tan importante como es el aniversario de esta localidad. Sí, 160 años de intusengua, así que vamos a estar compartiendo con cada uno de los vecinos. Usted hace muy poquito estuvo con el embajador de Alemania, trabajando en una cuestión vinculada a la educación, en la educación dual, y creo que aplicable también a esta zona de la provincia, donde se da mucho esa posibilidad con las escuelas técnicas y la vinculación con el mundo del trabajo. Necesitamos trabajar mucho en ese tipo de educación, por lo tanto, el embajador, vamos a tener una reunión, vamos a seguir trabajando, fundamentalmente en lo que es la educación dual, que nosotros consideramos que es muy interesante. Decía el embajador de Alemania que parte del éxito de Alemania tiene que ver con su educación dual, que tiene que ver con todos los chicos que terminan la secundaria, que puedan salir, que también tengan práctica, de manera que uno termine sus estudios y que estén capacitados para ser absorbidos por su mano de obra en las cuestiones laborales. Se está interviniendo sobre el acceso al parque, además de todo lo que se está haciendo en el parque, pero sobre el acceso. ¿Eso es una obra de la provincia, financiada por la provincia? Mira, lo que es parque industrial es financiado un crédito no reintegrable del BID, por lo tanto, se está concretando, es lo último que falta para que nos entreguen la obra. Lo que es la segunda etapa del puerto de Ituzengó, que está financiado por la provincia de Corrientes, que, perdón, estamos invirtiendo, no hay financiamiento, sino que lo estamos haciendo de contado, está en el 70% de la segunda parte, así que estamos yendo. Y ojalá que pronto podamos poner en marcha el puerto, que es para toda la región fundamental.